Nosotros volvemos a Comas, que ha sido el epicentro de la inseguridad en las últimas horas, y que además está en estado de emergencia. El ministro Santibéñez extendió el estado de emergencia. Y en imágenes usted va a ver los explosivos que se han usado. Ahí está, explosivos de emulsión, ¿no? Yulisa Rivera más temprano daba cuenta, nosotros intentábamos conocer más de esos explosivos, pero ahora mismo, a las 7.04 de la mañana, Ayrton Loera, desde este punto y con lo que ha generado, el destrozo que ha generado esto. Adelante. Claudia, Pamela, muy buenos días. Así es. A ver, cartuchos de emulsión o emulsiones encartuchadas son los explosivos que habrían utilizado estos delincuentes para generar daño, ¿verdad? Explosiones en dos lugares, casi a la misma hora en el distrito de Comas. Estamos aquí ya en una vivienda, la cuadra 3 de este girón, Enrique Palandel. Ahora, es importante, compañeras, entender que este explosivo, para comenzar a describir, ya hemos tratado de investigar acerca de estas emulsiones encartuchadas. Primero, y lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que son explosivos de máxima potencia. Esto, Claudia Pamela, en todo caso explicaría el daño que se ha ocasionado en esta casa, la casa de la familia González en el distrito de Comas, en el girón Enrique Palandel. Valardel. Vean ustedes cómo ha dejado la casa completamente destrozadas. No solamente son las ventanas, sino también los vidrios de la puerta principal. Aquí también el concreto ha terminado completamente destrozado. Y es que esto, de alguna manera, Claudia Pamela explica, pues, el uso de estos cartuchos de emulsión o emulsiones encartuchadas, que son, además, Claudia Pamela, explosivos de elevada resistencia al agua. Ojo con esto, y con gran potencia de detonación, como ya les habíamos explicado. Normalmente se utiliza esto para aplicarlo en minería a cielo abierto, de manera subterránea, y también en construcción civil. Estamos hablando de explosivos sumamente peligrosos y de máxima potencia. En imágenes estamos compartiendo también algunas fotografías de lo que serían estos cartuchos de emulsión o emulsiones encartuchadas, que parecen, compañeras, como unas salchichas, ¿no? Como unos embutidos de diferentes colores. Pueden ser algunos blancos, otros colores naranja, rojo, amarillo. Depende de lo que... del uso que se le vaya a dar. Tienen una mecha larga, como ya nos había explicado nuestra compañera Lujulisa Rivera, y lo que también Claudia Pamela explicaría, el tiempo en que se han tomado estos delincuentes para hacer la explosión en una cevichería, también en el distrito de Comas. Estamos compartiendo las imágenes porque este delincuente llega hasta la puerta de esa cevichería, enciende la mecha y se toma todo el tiempo para poder escapar de la zona, de alguna manera, entre comillas, seguro, y que él no pueda sufrir el alcance de esta onda explosiva. Ahora, hay dos tipos de explosiones emulsivas. Se componen de dos fases líquidas, invisibles, es decir, que no se mezclan entre ellas. Una de las cuales, estamos leyendo, se dispersa en la otra, son como pequeñas gotas. Dentro de esta salchicha, digamos, ¿no? Hay como dos líquidos, en algunas ocasiones aceite y agua, y uno funciona como el dispersor, el otro ya es netamente el explosivo, ¿no? Esto es para mejorar la estabilidad y se añaden incluso otras sustancias para hacer que la detonación sea incluso muchísimo más peligrosa. Ayer el día, por la madrugada, nuestra compañera Yulisa Rivera conversaba, off the record también, con algunos trabajadores de UDES, quienes le confirmaron, además, compañeras, que tan solo en esta madrugada se habían identificado explosiones con estas emulsiones encartuchadas, hasta en tres ocasiones, tan solo aquí, en la parte norte de la capital, compañeras. Así es, Ayrton. Bastante bien has explicado la dinámica de este explosivo, ¿no? Y nosotros más temprano nos preguntábamos, no solo quién abastece de esto, o si tal vez, de una u otra manera, son sus propios fabricantes, ¿no? Y los daños los estamos viendo, no sé si puedas acercar, por favor, la toma a la ventana, queremos ver a detalle qué es lo que ha ocurrido en este lugar, ¿no? Todo ha caído, la calamina, el techo, los ladrillos de la puerta, la ventana, los vidrios, ¿no? Incluso el concreto, el concreto, ladrillos, todo en la zona, ¿no es cierto? El fierro, incluso, Ayrton, retorcido. A ver, exactamente, aquí, en este punto, es donde se coloca uno de estos cartuchos de emulsión, o emulsiones encartuchadas, y origina todo este daño. Afortunadamente, compañeras, al menos esta casa no está habitada. Ojo, que además hubiese podido haber otro peligro si es que habían personas al interior. Se ha roto el concreto, esto, pues, no lo hace un cuetecillo, ¿no? No lo hace un simple detonante, sino lo ha provocado esta emulsión encartuchada. Los vidrios, completamente destrozados, ya lo ven, los fierros doblados. El eterniz, que funcionaba como techo también, completamente se ha venido abajo. Vamos a ponchar también, Jaico, si me ayudas, vean. ¿Cómo ha quedado el techito que tenían acá en la parte exterior? La familia González. Y había, además, incluso, compañeras, otro explosivo que había sido colocado, otro explosivo de emulsión encartuchada, en este punto. Lo que dice Udex es que, afortunadamente, la Mecha no logró alcanzar este segundo explosivo, porque la detonación hubiese podido ser muchísimo mayor, y estuviéramos hablando realmente de una tragedia. Los vecinos también se han visto afectados, vecinos que viven en la zona aledaña. Vean, aquí se ha generado la explosión principal, incluso la onda expansiva ha logrado alcanzar la puerta de este vecino, que también ha quedado medianamente destrozada, compañeras. Una pena, de verdad, ¿no? El estado de emergencia que ocurre en esta zona, en ese distrito, básicamente, ¿no? Diferentes modalidades. Esta, sin duda, una de las más conocidas, ¿no es cierto? La colocación de explosivos en señal de amenaza en diferentes puntos, ¿no? Que generan daños, por supuesto, y que amedrenta de una u otra manera a quienes viven en el lugar, a quienes tienen un negocio cerca, ¿no es cierto? El mensaje de la delincuencia, el mensaje que la delincuencia quiere llevar es que no tienen escrúpulos y que actúan a vista y paciencia de cualquiera. Bien, Ayrton, tremenda esta imagen, lo que ha ocurrido, y esperemos que la policía siga el rastro de lo que ha ocurrido en este lugar. ¿Algo que nos quieras añadir? Sí, es importante también añadir, compañeras, que la búsqueda que nosotros hemos hecho de compra y venta de emulsiones encartuchadas, al menos por Internet, se necesita un permiso, se requiere un permiso y lo hacen de manera formal a través de empresas que fabrican este tipo de emulsiones encartuchadas. Importante hacernos esta pregunta, Claudia Pamela, ¿cómo es que estos delincuentes, en este caso se trataría de los injertos del cono norte, consiguen estas emulsiones encartuchadas, que son explosivos de alto calibre, que son fabricados por empresas peruanas e internacionales también? Entonces, ¿cómo están haciendo estos delincuentes para poder adquirir esos explosivos que finalmente colocan en la casa de las familias, en los negocios de las familias, y generan este daño? Esa es la pregunta que en este momento debería estar respondiendo también el Ministerio del Interior. ¿De dónde sacan estos delincuentes, estos explosivos de alta capacidad, Claudia Pamela? Así es, ¿de dónde, no? ¿Hace cuánto? ¿Y cuánto más tenemos que esperar? ¿Cuán difícil es rastrear la pista del abastecimiento de estos explosivos? Gracias a Ayrton por la información a esta hora del día y nos movemos también.